Canelo, nombre científico Dreamis wintery. Es un árbol siempre verde que habita en Chile y Argentina. En Chile se encuentra desde Coquimbo hasta el sur de Tierra del Fuego. Tiene tronco grisáceo que puede alcanzar unos 20 metros de altura. Su flor es blanca con el centro amarillo y su fruto es una valla azulada. Es uno de los árboles sagrados del pueblo mapuche.